Música Hola que tal, bienvenido a un nuevo video de tu canal Mi Experiencia en Compras En esta ocasión vamos a hablar, a hacer un unboxing de dos pares de tenis Unos tenis Nike y unos tenis Adidas Antes que otra cosa te invito a suscribirte, es totalmente gratis Y actives la campanita para recibir las notificaciones de nuestros siguientes videos Y bueno, en esta ocasión quiero hablarte de que compré dos tenis, dos pares de tenis El primer par de tenis que es de la marca Adidas, lo compré para mi Y el modelo se llama Duramo SL Y este de aquí, el modelo se llama Nike Downshifter 9GS Es de la talla 4, este es para mi esposa Y aquí dice que viene de color lila, gris, azul con blanco O sea, trae cuatro colores Y bueno, vamos a empezar el unboxing En este caso, estos Vamos a abrirlos y miren, así vienen Me imagino que estos tenis son para mi esposa Y ahí vienen los cuatro colores Color blanco, color lila, color gris y color azul Esa combinación de colores les gusta a mi esposa Aparte de la plantilla Y bueno, interesante modelo Interesante modelo Para mi esposa Ya sabemos que los tenis no son eternos Y ahí están Y este es lo que le gusta a mi esposa Talla 4 Y bueno, es un tenis exclusivamente para dama Aquí lo vamos a poner Esto es lo que le gustó a mi esposa Y ahí está Miren, ahí lo pueden ver Los detalles Es de tela aquí Y aquí tiene como plastificado La palomita Y la combinación de colores En conjunto con Lo que le gustó Que es la suela Y bueno Se los midió Y le gustaron Y ahí está Costo aproximado Bueno Aquí en la suela Trae el costo Que dice 1199 pesos Y tuvo un descuento del 20% Por lo cual El precio final quedó En 960 pesos Ahí está Esos son los que le gustaron Esos los compramos en una tienda Y los de acá Los compré en otra tienda Que se llama La tienda se llama Grabaza Grabaza Aquí dice el nombre Grabaza Towns En 1285 pesos El modelo es Duramo SL Color negro Y bueno Este precio Bueno Este modelo Más bien Duramo SL Siempre varía su precio Entre Pues este es el precio más bajo O hasta 1399 O Aún Lo he visto también En precio En 1449 pesos Y bueno A mí me gustaron mucho estos Que son de la marca Adidas Ya quería cambiar Yo uso normalmente Nike Y ahora Me gustó Que yo quería un tenis Un tenis clásico Que es para mí clásico Significa que es color negro Y con las tres franquitas blancas Este es el tenis que yo quería Clásico Básico Muy básico En el sentido de No trae una combinación de colores Como este Pero Aquí viene Aquí viene el tipo de suela Que es Light Motion Light Motion Y Pues viene Abajo la suela Con color negro Y me gustó Porque es muy básico Y muy sencillo El color No tiene una combinación De colores Como otros tenis Que ya son para Para unos Para personas más jóvenes ¿No? En este caso Por ejemplo Adolescentes Miren Ahí se ven en los tenis Excelentes Una chulada de tenis También viene De tela En algunas partes Viene plastificado Son muy cómodos Y este En este caso Es de la talla Siete y medio Siete y medio Y a mí me costaron Ahí costaron Mil doscientos ochenta y cinco En gravaza Gravaza Muy buenos Muy buenos Muy buena elección Para mí Y bueno Hasta aquí Este unboxing De los dos pares de tenis Los tenis de mi esposa Que son marca Nike Los tenis míos Que van a ser Marca Adidas Espero que te haya gustado Este video Si te gustó Dale like Si tienes alguna duda Déjalo en la caja de comentarios Te invito a suscribirte Totalmente gratis Y nos vemos En el siguiente video Muchas gracias Hasta luego